El Hijo Mayor El Hijo Mayor tenía 10 años y el Hijo Pequeño tenía solo 7. Era tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño cuando nació que no superaba el tamaño del dedo pulgar. Y por eso lo llamaron Pulgarcito. Pulgarcito era un niño muy pequeño que apenas hablaba, pero escuchaba muy, muy bien. Una noche oyó la conversación que tenía su papá con su mujer y ¿sabéis qué decía? No, no. Cariño, tenemos 7 hijos, no tenemos dinero y tenemos que abandonarles en el bosque. La mujer dijo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pero son nuestros hijos. No tenemos otra opción. Pulgarcito al oír aquella noticia tan horrible, me dijo, uy, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bien, me levantaré muy temprano e iré hasta el río y cogeré unas cuantas piedras. Y os voy a enseñar las piedras que son del mismísimo Pulgarcito. Me voy acercando yo. Pues he hecho magia. ¿Qué te parece? He tenido que recorrer muchas millas para traer las mismísimas piedras de Pulgarcito. Pulgarcito se levantó, fue a por las piedras y cuando los padres reunieron a sus hermanos y a él, paso a paso, llegaron al bosque. Los padres estaban cortándole y le dijeron, hijos, tenéis que ir amontonando todas estas ramas, que nosotros iremos anudándolas. Pero cuando vieron que sus hijos estaban entretenidos, se largaron. Pulgarcito menos mal que había ido dejando las piedras por el camino. Y uno de los hermanos dijo, uy, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos han dejado solos en el bosque y nos habemos el camino a casa. Pero Pulgarcito dijo, no os preocupéis. He ido dejando piedra a piedra por el camino y piedra a piedra he creado un camino. Y así podremos volver a casa. Cogiendo cada una de las piedras, llegaron y llamaron a la puerta. La mamá que estaba un poco triste al abrir dijo, ay, pero si son mis hijos, que están bien, ay, os ha pasado algo. Menos mal, menos mal que estáis todos sanos y salvos. Pero cuando llegó el padre, de nuevo le dijo, ¿qué hacen aquí nuestros hijos? De nuevo tienen que ser abandonados en el bosque. Y de nuevo fueron abandonados en el bosque. Pero esta vez Pulgarcito no dejó un camino de piedras. ¿Sabéis qué dejó? De migas. De migas de pan. Cogió un cachito de pan y una miguita por aquí, una miguita por allá, una miguita por aquí, una miguita por allá. Y otro de los hermanos, el mediano, dijo, uy, que nos han vuelto a dejar abandonados. ¿Y ahora qué hacemos? Oye, Pulgarcito, ¿cómo has hecho el camino de vuelta a casa? Y Pulgarcito dijo, ahora, ahora he puesto migas de pan, mirad. ¿Se lo habían comido los pájaros? ¿Se lo habían comido? Claro. Otro de los hermanos dijo, oh, Pulgarcito, mira, 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 los pájaros se están comiendo las migas de pan. Y ahora sí entraba el miedo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Está anocheciendo, no tenemos ningún camino, no sabemos cómo regresar a casa y además hace frío y tenemos hambre. Pulgarcito, pequeñito pero muy hábil, comenzó a escalar los árboles. Y se asomó y dijo, anda, pero si había allí una casa y tiene luz, vayamos hasta allí. Y rápidamente, llegaron a esa casa que estaba alumbrada. Pero en esa casa, ¿quién vivía? El ogro. Vivía el ogro. Uy, uy, uy. ¿Qué creéis, que llamaron o no? Sí. Llamaron a la puerta. ¿Y sabéis quién abrió? No. Una señora. Y la mujer del ogro, cuando abrió la puerta, no, uy, pero ¿qué hacen estos niños aquí? Pero os habéis perdido. Unos niños tan pequeños no pueden estar solos por este bosque. Pulgarcito dijo, es que nos hemos perdido y necesitamos encontrar un lugar donde poder cobijarnos y pasar solo esta noche. La mujer lo pensó y dijo, pero es que, es que nos podéis quedar en mi casa, porque mi marido es el ogro y le encantan los niños como vosotros. Pero el pulgarcito dijo, que no vamos a hacer ruido, si no se esconde bien, no nos encontrará. Pero la mujer dijo, es que mi marido tiene muy buen olfato. Y os olerá, da igual donde se esconda, pero me dais mucha pena. De acuerdo, os daré de comer, os daré abrigo y pasaréis esta noche aquí. Los hermanos rápidamente comieron. Y una vez terminados de cenar, fueron a ser escondidos. ¿Sabéis dónde los escondieron? No, debajo de la mesa. Debajo de la cama. En el desván había una cama, pero no los escondieron debajo de la cama. Los escondió entre las mantas, para evitar que el ogro pudiera olerlos. Y una vez escondidos, llegó el ogro. Buenas noches, cariño. Buenas noches. Huelo a niños. A niños muy blanquitos, muy tiernos y muy chiquititos. Que no, que no, que no, que no, cariño. ¿Cómo vas a oler a niños? Hueles a estofado. Te he preparado tu estofado preferido. El de oveja. El ogro se quedó pensativo y dijo, Uy, ¿me estás llamando mentiroso? ¿A qué huele a niños? Y los encontraré. Comenzó a buscar por toda la casa. Y cuando llegó al desván, se encontró la cama. Cada vez que se acercaba más a la cama, seguro que están aquí. Levantó una manta, levantó otra manta. Y cuando iba a levantar la tercera manta, con su gran brazo, los cogió. Se quedaron petrificados los siete hermanos. Y el ogro sabía que estaban aquí. Cariño, pon a calentar el horno, que esta noche me voy a dar un gran banquete. La mujer le dijo, No, 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 no. No puedes dejar la cena tan rica que te he preparado en el plato. Pero el ogro se quedó un poco pensativo y dijo, Pero es que yo quiero comerme a estos niños. No, 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 no. Los comerás mañana para desayunar. Así cogerás fuerzas y podrás trabajar durante todo el día. El ogro, que era un poco tonto, dijo, De acuerdo, haré eso. Y los metió uno a uno en una jaula gigante. Comenzó a comer el estofado. Y... Se quedó dormido. No le dio tiempo ni ir a la cama. Y Pulgarcito... Rápido, rápido, rápido. Es el momento de escapar. Saltaré. Por los muebles. Escalaré las piernas del ogro. Y le cogeré la llave que está escondida en su bolsillo. Abriré la jaula. Y escaparemos todos de aquí. Y así fue. Una vez abrió la jaula, todos los hermanos salieron por la ventana, saltaron la tapia y rápidamente llegaron al bosque. Y después de andar y andar y andar por el bosque, amaneció y ya no podían más. ¡Ay, ay, Pulgarcito, Pulgarcito! ¿Dónde podemos descansar un poco? Pulgarcito miró y dijo, Ya sé, mirad, aquí, en este tronco, en este tronco grande y hueco. Además, huele a madera húmeda. Y así el ogro seguro que no nos encontrará. ¡Entrar, entrar! Y entraron cada uno de los hermanos. Pero el ogro cuando se despertó por la mañana... ¿Habéis visto alguna vez un ogro así... Con cara de enfadado, sacando esos dientes... ¿No? No, pero yo... Y rojo, rojo, rojo... ¿Como un tomate? Pues yo lo estoy viendo aquí. Así, así. Se levantó y dijo, ¡Uuuh! ¿Dónde están esos niños que me voy a comer? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Dónde están? Se habían escapado. La mujer dijo, ¡Uuuh! Se han escapado. ¿Qué se han escapado? ¿Qué se han escapado? ¡Eso lo veremos! Me pondré mis botas mágicas de siete leguas. Con estas botas podré recorrer muy fácilmente el bosque. Y encontraré a los niños y me los... Comeré. Comeré. Y buscó, y buscó, y buscó. Pero no los encontró. También entró el cansancio y dijo, ¡Uuuh! Bueno, me voy a quedar aquí a descansar un rato. Utilizaré este tronco como almohada. ¡Uuuh! 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 ¿A qué huele? ¡Uuuh! ¡A niños! ¿A qué? ¡A niños! ¡No, no, no! ¿Cómo puedo oler a niños? Será producto de mi imaginación. ¿A niños? Cuando se sentó y se fue a tumbar... ¡Uuuh! Otra vez que se quedó dormido, el ogro, Pulgarcito y sus hermanos, sin saber qué decir, se quedaron un poco paralizados. Y Pulgarcito dijo, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a robar las botas mágicas al ogro. Ellas nos llevarán a casa, encontrarán el camino. Cogieron una bota y la pusieron de pie. Cogieron la otra y también la pusieron de pie. Mandaron sus hermanos que se subieran en las botas mágicas. Y les dijo, ¡ahora! Ahora ya podemos llegar a casa. Las botas comenzaron su camino. ¡Bum, bum, 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 bum! Pero hicieron una parada, que aún no habían llegado a su casa. La parada de la casa del ogro. Porque la mujer era tan buena que les había preparado una bolsita con monedas de oro. Llamaron. Y cuando abrió la mujer del ogro la puerta, ¡ay, pero estáis bien! A ver, tienes las dos orejas, tienes los dos ojos... Bien, estáis bien. No os ha comido nada, ¿no, marido? ¿Estáis bien todos? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bien. Como sé que estáis bien, les voy a dar esas moneditas para que vuestros padres tengan parada de comer y nunca más os vuelvan a abandonar en el bosque. Y así fue. Una vez recogieron esa bolsa de monedas de oro, se subieron a las botas y las botas de nuevo entretienes un camino. ¡Bum, bum, 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 bum! Y estaban tan emocionados cuando llegaron a casa que todos bajaron de las botas y llamaron a la vez. ¡A la puerta! La mamá que estaba triste dijo ¡Pero quién llama! ¡Quién llama a la puerta con tanto ímpetu! Y cuando abrió... ¡A ver! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Mis siete hijos! ¡Estáis vivos! ¡Nunca más os podremos abandonar! Pero Pulgarcito, saltando, dijo ¡Mamá, mira! ¡Mira! La mujer del ogro nos ha dado unas monedas de oro para que nunca más pasemos hambre y nunca más nos abandones. Y así fue como Pulgarcito logró hacer frente al malvado ogro. Y se quedó con sus botas de siete leguas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.